Bueno, parecía que hubiera estado feo, parecía que hubiera estado feo, pero cambiamos de plan. Vamos hacia la costa. No está sorpresa. Bueno, por aquí está el espejarín, así que a ver, ¿por dónde le tiramos? Entre abajo le decidimos. Aquí vamos, por llevar a ellos sufriendo. Está llevando gancho. Por aquí estamos hoy, al partero de otra zona. Pedazo de 10 tenemos por aquí. Cuidado que hay musgo aquí, hay verdín, y patina. En el pantalón de otra zona. Es que no hay ni una nube por aquí. No hay ni una nube. Es un día espectacular. Son las diez y media, ¿no?, por ahí ahora. Sí. Yo creo que patina, ¿eh? ¡Ostras! Patina, patina. La madera. La madera esta patina, que flipas, chaval. Si no me ha faltado aquí. Un hostiazo. Bueno, ahora vamos por aquí, vamos alrededor del pantano y hemos decidido ir a Candás. Iremos por abajo y volveremos por el pantalón. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Coche. Mira que vaya más guapo. Mira que chulo. Pues un día voy a coger de lado a lado y ir saca, 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 saca. Y ir troceando los dos montes. El de la izquierda y el de la derecha. Echadlo mañana. Y viene a venir más dándole todo. Chao, chao. Ahora tiramos por un buen repechón. ¿Qué es lo que hay? No hay otra... Vamos por aquí y volvemos por otro lado. Volvemos por el lado de la derecha. Eso no va a subir. Bueno, es corto. Es el medio kilómetro. Sí, sí, sí. Y además es camino ancho, eh. Mira, tú viste por donde voy yo. ¿Oíste? ¿Viste por aquí o por ahí? Ahí está eso. Ahí está. Ah, ya salimos. Hay que ir por ahí. Está muy chungo por aquí, eh. Y dar la vuelta ya. Pues esto va así. Mira, esto cogemos ahora. La carretera cogemos ahí, eh. Espera, a ver. Sí, sí. Voy adelante. Sí, sí. Mira, mira, mira. El prado es demasiado fuerte. Vamos por el prado. Vete, vete por donde voy yo, ¿oíste? Porque por aquí, por aquí hunde. Mira, hay que pisar el prado. El prado no hay barro. Es que... El lado derecho. Hostia, está... Está tremendo, eh. Está tremendo. Bueno, el camino, aunque apenas se ve, va por aquí. Pero luego ahí se pierde. Pero se tiene que dar... Igual por aquel bosque de allí. Viene, viene por aquí. Y se mete para allí. No, pero tiene... Yo creo que está bien, eh. Vamos a ver. Sí, está bien, está bien. Hay que ir por aquí arriba. Lo único. Pero es guapísimo, eh. Es una pasada. Tenemos que ir... Tenemos que ir por el lado derecho porque por el camino es imposible. Hay un barrizal... Nivel dios. Hay que ir con un senderín aquí arriba. Debe ser que pasó más gente. Y... Y se puede pasar. Esto... Nada, hasta el verano por aquí no se puede pasar ni de coña. Uff, eso está tremendo. Pero... Eso no me quita la belleza, eh. Eso no me quita la belleza. Yo creo que allí cuando... Allí cuando salga el sol... Ya está. ¿Esto qué es? ¿Una casa o un torreón o qué es? Aprovechando que estoy pingando ya, así limpio los zapatos. Esto por aquí. Pues es una casa. Parece, sí. Buah, como estoy visto de barro, me cago un rostro. Sí, es una casa... Buah, se la ha comido... Está común de esto. Se la ha comido la maleza, eh. Vaya guapa que está. Tremendosa. Bueno, esto ya se parece ya más a un camino. Y por aquí vamos cordaleando. Por aquí espero no tener más cuesta hasta... Hasta que andas, joder. Estamos en arriba del todo del monte. Y aquí a mi izquierda tengo un bosque... Que merece la pena... Métese un día. Si hay... Si hay algún camino, claro. Hay un camino ahí atrás. Que hay un camino ahí atrás. Que entra al bosque este. Pero... Cripa, eh. Mira, ¿y esto qué será? ¿Qué será la galería esto? No, no, parece, eh. Ahí, es un depósito de agua. Mira qué carretera más... Más preciosa. No tiene otro nombre. Y ahora aquí Pistuca. Ah, y Arreladín, además. Fíjate que día más... Fíjate que día más... Fíjate que día más... Un camino. Un camino ahí. Qué bonito, eh. Sí. Bueno, mirad qué descenso... Más guapo... Mirad qué piscina tenemos aquí. Brotar. Mirad qué piscina tenemos aquí, eh. Guapo, guapo... Bueno, guapo... Allí tenemos el miradón. Tengo Nothing. Tengo Nieto. Y antes de llegar. Más juicio. Y después de tener emocionado. Ya se enamoré de laились 16 god cube.